¿Cómo te encuentras en la víspera de la competición? ¿Cómo te encuentras en la vía? ¿Cómo te encuentras en la vía? Con mucha suerte Miguel Ángel, te estaremos siguiendo en madrugada en España, aquí a partir de las ocho y media, creo que es, y nada, todos siguiendo la prueba, es apasionante de 20 minutos en marcha.